Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progriego. Soy el fundador de la Academia de Progreso, fundador de Líderes de Progreso y tu auditorio en el programa Progresando. Déjame hacerte una pregunta. Ahora que colocaste el enfoque en agradecer por el dinero, ¿te diste cuenta de todas esas cosas de gran valor que recibes a diario que no te cuestan dinero? Y cada vez que sacas tu billete y lees el post-it note que dice, gracias por todo el dinero que me han dado a lo largo de mi vida, ¿cómo te sientes? O cuando pagaste por algo durante el día, hiciste la técnica de Ken Honda, donde dabas gracias, le decías arigato a tu dinero y le mandabas muchísimas remisiones. Y si lo hacías, ¿cómo te sentías? ¿Cómo te sentías enviar esa energía de gratitud a esa persona que te estaba dando un producto o servicio? Porque lo que yo te invito a pensar es que cuando nosotros sentimos gratitud hasta por el dinero que utilizamos para pagar y lo bendecimos al entregarlo, estamos pasando toda esa energía de agradecimiento que viene multiplicada hacia nosotros y así justamente es que trabaja la magia y de eso se trata el tema de hoy. Si no, ¿cómo tú te explicas que una persona que haya nacido en extrema pobreza, que empieza de la nada, sin ningún tipo de educación o a lo mejor con muy poca educación, logra triunfos inimaginables? Pensemos por ejemplo en el caso de Barack Obama. ¿Conoces la historia de Barack Obama? Barack Obama se convirtió en el primer presidente negro de los Estados Unidos. Pero si tú conoces un poco la historia de Barack Obama, sabes que él viene de inicios muy humildes. O Oprah. Oprah viene de inicios incluso muchísimo más humildes. A pesar de que en muchísimas cadenas de televisión le decían que no, que no, que no y que nunca ella iba a ser exitosa. Ella fue capaz de construir un imperio, un inventor, Tony Robbins, que no tenía ni cómo alimentarse. Que de por sí una de las cosas que transformó su vida fue la magia, la gratitud, cuando una persona le tocó a su puerta y le dio comida en un día de acción de gracias. Y que a partir de ese momento el permitió que iba a ayudar a todas las personas sin esfuerzo. Y ha construido un imperio tan grande como el imperio que tiene Paul López. Que tiene creo que son como más de 50 empresas y factura billones de dólares al año. Mientras que por el otro lado tienes personas que quizás tienen mejores condiciones. Quizás un poquito más dinero, más educación. Pero terminan trabajando para sobrevivir. No para vivir. Para sobrevivir cada día. Y que por más que esas personas tú las ves que se matan y se matan y se matan y se matan trabajando. No logran cumplir sus sueños. Ahora la pregunta que yo te hago. ¿Cuál crees tú que es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una persona y la madre? Ronda nos dice que uno de los vínculos secretos que tiene una persona con la otra es la gratitud. Porque sin gratitud es imposible tener éxito permanente. ¿O qué crees tú que le pasa a esas personas que de repente de un día para otro se ganaron la oportunidad? Que realmente no tuvieron que trabajar un día de sus vidas por ganarse ese dinero. Y que lo dan por sentado. Me lo gané. No lo valoran de la manera que es. Y no sienten en gratitud por ese dinero. ¿Cuánto tiempo crees tú que les dure ese dinero? Hemos visto muchas historias con respecto a eso. ¿O no? Son personas que no les dura el dinero y que de repente empiezan y tienen menos de comando. Cuando empezaron a ganarse la lotería. Entonces son cosas que tenemos que considerar. Por eso el día de hoy nos vamos a enfocar en la gratitud por tu trabajo. Vamos a hablar de la parte profesional. Y si tú no tienes uno en este momento porque quizás eres ama de casa. Y ese es tu trabajo, pero vamos a estar claros. Ese es uno de los trabajos más valiosos y que quizás más contribuye a la sociedad. O quizás no tienes trabajo porque estás desempleado. Tu trabajo va a ser buscar un trabajo. Y si tú eres emprendedor, tu trabajo obviamente es todo lo que tú haces por tu negocio. Porque para tener éxito permanente. Para que tú puedas conseguir cosas buenas en tu empleo, en tu vida, en tu negocio. Para que te puedas tener mejores oportunidades. Para que puedas tener promociones, dinero, inspiraciones que te generen más dinero también. Es esencial estar agradecido por todo, todo, todo lo que tú tengas. Porque recuerda que mientras más gratitud tú sientas, más motivos vas a traer para estar agradecido. Y cuando tú estás agradecido por lo que ya tienes, sea poquito o sea mucho, automáticamente vas a rendir más. Y cuando rindes más, te destacas más. Y aumenta más tu dinero y aumenta el éxito en tu vida. Pero sin embargo, por el contrario, cuando te falta gratitud, ¿cómo crees tú que serán tus años? ¿Tú crees que vas a hacer un buen trabajo? ¿Crees que vas a rendir más? Y si tú no rindes más y no te destacas, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a estancar. Y en algunos casos puedes incluso llegar a perder el trabajo que te muestras o lo que tengas. Recuerda que la cantidad de gratitud que sientes es proporcional a la cantidad de cosas mágicas que recibes a cambio. Y está en ti, solamente en ti, cuánto quieres recibir y cuánto quieres manifestar. Si tú eres emprendedor, ¿qué crees que pasa cuando tú trabajas con gratitud? ¿Cómo crees tú que esos clientes te reciben? ¿Cómo crees tú que vas a tratar a tu equipo? ¿Cómo crees tú que vas a tratar a tus proveedores? ¿Cómo crees? Y si por lo contrario, ¿qué crees tú que pasa cuando sustituyes la gratitud por preocupación? Si en vez de estar agradecido por todo lo que tienes, estás constantemente preocupado. ¿Cómo crees tú que vas a atender a tus clientes? ¿Cómo crees tú que vas a tratar a tus empleados? ¿Cómo crees tú que vas a tratar a tus proveedores? ¿Y cómo crees que te va a ir? Entonces, es muy importante que reflexiones esto, porque incluso si tú eres padre o madre y estás en tu casa cuidando de tus hijos, ¿tú crees que las cosas a tu alrededor por las cuales puedas estar agradecido, si tú las notas, te puede ir mejor? Incluso si no tienes empleo y estás buscando emprender o estás buscando un trabajo, ¿tú crees que te destacarías más a la hora de ir a una entrevista si estás en agradecimiento en vez de estar en preocupación o en estrés? Porque incluso los empleos, y esto es algo que es muy importante, si tú estás buscando trabajo y vas a una entrevista y no obtienes el trabajo, en vez de sentirte frustrado, te puedo decir lo que yo decía, yo me sentía agradecido y decía, gracias, ese trabajo no era para mí. Porque cuando tú estás en agradecimiento, tú sabes, tú sabes que el universo está trabajando para conseguir lo mejor para ti. Y cuando algo no se da, es porque no se tiene que dar, porque algo mejor estará para ti. Fíjate que cuando yo estaba trabajando en el bar en Londres, una de mis historias, a mí me ofrecieron un trabajo con mucha mejor paga, en muchas mejores condiciones, y el trabajo por más que sea no se daba, no se daba, no se daba, no se daba. Porque durante ese momento el universo estaba manifestando en darme el trabajo que cambió mi vida por completo. Y me hizo un profesional de la captura de información, gestión de contenidos, de automatización y de procesos de negocios. Pero eso tú no lo entiendes en el momento, tú lo entiendes después. Incluso, por eso es que yo le digo a las personas que no importa lo que tú hagas, ama lo que tú hagas, levántate con entusiasmo para que sea lo que tengas que hacer. Sea que tengas que buscar trabajo, sea que estés en un trabajo el cual no disfrutes tanto, sea que tengas que levantarte a buscar trabajo, sea que tengas que cuidar de tus hijos. Si tú lo haces bien, te vas a destacar. Cuando yo emigré hacia Inglaterra, hacia Londres, yo estoy buscando muchísimos trabajos. Y conseguí un trabajo de barman. Yo estaba tan agradecido por ese trabajo porque nosotros estábamos a dos semanas de regresar con las tablas en la cabeza, como nosotros decimos, que cuando yo conseguí ese trabajo y definitivamente me di cuenta que podía quedarme ya y iba a iniciar una nueva vida, yo era el mejor, fue el mejor barman, fue el mejor personero. Y la gente se daba cuenta. Y gracias a esto fue que yo pude manifestar el trabajo que les acabo de comentar que cambió toda mi vida. Por eso, cuando tú te destacas, cuando amas lo que haces, independientemente de lo que haces, cuando estás agradecido por todo lo que haces, empiezas a manifestar el trabajo de tus sueños o se empiezan a darles condiciones para que se manifieste el trabajo de tus sueños o el emprendimiento de tus sueños. Así que, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy te vas a imaginar que tienes un supervisor de agradecimiento a tu lado todo el día. Y el trabajo de ese supervisor, escúchame bien, de agradecimiento, es que él va a registrar todos tus pensamientos y todos tus sentimientos de agradecimiento acerca de todo lo que te consideres que es una bendición para ti en tu trabajo o en lo que sea que estés haciendo. Lo que va a hacer el supervisor es que el supervisor va a llevar una libretica de notas y un bolígrafo, ¿ok? Y va a ir anotando, va a ir anotando todas esas cosas por las cuales tú sientas agradecimiento. Y el objetivo de todo este trabajo de supervisión que va a hacer el supervisor de agradecimiento es que al final del día el supervisor va a contar todas esas cosas por las cuales tú manifestaste algún tipo de agradecimiento, ¿ok? Y por esas cosas por las cuales tú lo sentiste. Y vas a tener puntos adicionales por todas esas cosas por las cuales tú sientas muchísimo más agradecimiento, ¿ok? Y al final del día lo que va a hacer es que la va a contar y en base a la cantidad de cosas por las cuales tú viste agradecido te va a retribuir con un bono mágico. Y ese bono mágico que vas a recibir se va a expresar en tu vida a través de dinero, a través de nuevas oportunidades, a través de promociones, a través de satisfacción laboral, a través de éxito en tu vida. ¿Qué te parece? Vas a recibir un bono por agradecimiento. Así que tu tarea de hoy es enfocarte y pensar en todas esas cosas tanto pequeñas como grandes por las cuales puedes estar agradecido porque a veces no nos damos cuenta, damos todo por sentado de todas las cosas que nos hacen el día muchísimo más fácil. Si tú tienes trabajo, piensa en todas esas personas que no lo tienes. Sea agradecido por todas esas personas que quizás están buscando trabajo pero tú tienes uno. Y si no tienes trabajo, entonces piensa y agradece que realmente es una oportunidad que te dio el universo para conseguir algo mucho mejor, para quizás resetear tu vida y hacer algo diferente. Y si estás en tu casa con tus hijos, imagina cuántas personas quisieran poder estar compartiendo el tiempo que tú estás compartiendo con tus hijos todos los días y no lo pueden hacer. Por falta de tiempo, imagínate. Entonces, ahora piensa en todas esas cosas pequeñas que hacen de tu trabajo, de tu negocio o de la búsqueda de trabajo o el cuidado de tu hogar, que sea muchísimo más fácil y más placentera para ti. Y eso desde el teléfono móvil que tienes en tu mano, que te hace la vida más fácil, hasta el ordenador que utilizas, el internet, el servicio de telefonía celular, el bolígrafo que utilizas para escribir, la mesa donde te sientas, el escritorio, tu equipo, tu ordenador, las luces, la electricidad, todas esas cosas que realmente hacen que tu día laboral o en tu negocio o en tu casa cuidando a los niños o en tu búsqueda, cuando estás metido en tu página web y estás metiendo tu hoja de vida para encontrar en ese trabajo de tus sueños, todas esas cosas que te hacen muchísimo más fácil el trabajo o la búsqueda del trabajo. Imagínate todo ese conocimiento en el cual tú estás ganando y siente agradecimiento hasta por eso, por todo el conocimiento que ganas. Tienes que ser agradecido si tienes un negocio hasta por el cliente, incluso ese cliente, ese cliente que realmente a veces uno no quiere ser muy agradecido. Tú sabes qué tipo de cliente es ese que yo te digo. ¿Ok? Entonces, piensa y da gracias por todo lo que se te pueda ocurrir. Tu supervisor de agradecimiento va a tomar nota cada vez que digas en voz alta o mentalmente estoy agradecido por, estoy agradecido por mi teléfono móvil, estoy agradecido por este bolígrafo, estoy agradecido por los audífonos que utilizo para escuchar música, estoy agradecido por el libro el cual me da los conocimientos para mi negocio, estoy agradecido hasta por el mouse que utilizas para mover la computadora, por el teclado, por todas las cosas, por el micrófono, por todas las herramientas que utilizas para hacer tu trabajo muchísimo mejor. Recuerda que mientras más agradecimiento sientas, más grande va a ser tu bono mágico. ¿Ok? Puede que en un día generes tanto, tanto agradecimiento que te destaque a un nivel que tus circunstancias empiecen a cambiar o que consigas el trabajo que estás buscando. Porque recuerda que las grandes oportunidades no suceden por casualidad, son simplemente el poder mágico de la gratitud en acción. Así que, si estás realizando esta práctica en un día que no estés libre, o sea, un fin de semana o que no estés trabajando, lo que yo te recomiendo es que hagas esta práctica al día siguiente laboral tuyo. Lo hagas el lunes o el martes, cualquiera del día que sea laboral para que realmente tenga ese efecto que estamos buscando en la práctica del día de hoy. Así que recuerda, en la práctica mágica número 6 vas a hacer lo siguiente. Recuerda que tienes que repetir los pasos del 1 al 3 del ejercicio y de la práctica mágica número 1, contar tus bendiciones, hacer la lista de tus 10 bendiciones, escribir por qué, por qué estás agradecido, luego releer tu lista y al final de cada bendición y de cada agradecimiento decir las palabras mágicas, gracias, gracias, gracias y sentir la mayor cantidad de gratitud posible, con la mayor intensidad posible para magnificar esa energía mágica, ¿ok? Luego, hoy cuando estés trabajando o el día que estés trabajando, imagínate que tienes a ese supervisor de agradecimiento a tu lado, que está tomando notas cada vez que tú encuentras una razón para estar agradecido, ¿ok? Y empiezas a ver en tu trabajo o lo que estés haciendo, todas las razones por las cuales tú puedas estar agradecido el día de hoy. Luego, vas a hacer que ese supervisor de agradecimiento anote cada una de las razones por las cuales tú puedas estar agradecido, diciendo, estoy muy agradecido por mi teléfono, estoy muy agradecido por el mouse que me permite a mí moverme más rápido en la computadora, estoy muy agradecido por el blog de notas que tengo para anotar las cosas que debo hacer, ¿ok? Recuerda que mientras más agradecimiento sientas, más grande va a ser tu bono. Y luego, antes de dormir, recuerda tomar tu piedra mágica, tu piedra mágica en la mano, pensar en todas las cosas buenas que te pasaron ese día, en todas las cosas buenas. Escoger una y por esa vas a decir, vas a sentir, gracias, gracias, gracias por eso que me pasó el día de hoy, ¿ok? Ahora te pregunto, ¿cómo te gustaría a ti superar mágicamente una situación que ves como negativa? ¿Te parece algo interesante? Bueno, el día de mañana vamos a estar trabajando en una técnica para superar una situación que veas como negativa. Mientras tanto, quiero desearte un día maravilloso y que tu bono mágico sea súper, súper grande. Muchísimas bendiciones. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.